Esta es la tercera parte de la trilogía del Parque Tairona por la entrada del Saima. En esta ocasión te mostraré las playas donde podrás nadar y hacer snorkel en la zona de arrecifes, pero también un atajo para salir muy rápidamente del parque que muy pocos conocen. ¡Hey mi gente! Hoy es un nuevo día aquí en el Parque Tairona, tercer día que estamos aquí. En realidad el primer día llegamos súper tarde, así que no aprovechamos mucho, pero este es el tercer día. Les hago un recuento, ayer fuimos a Cabo San Juan, en el camping que estamos nosotras. Nos queda cerca a la playa Arenillas y a la playa Piscina, que allí se puede hacer snorkel. Ayer intentamos nadar en Cabo San Juan, digamos estaba bastante turbia el agua porque el oleaje estaba fuerte. Hoy vamos a ir a Piscina y Arenillas a ver si se ve un poquito más. A más o menos 15 minutos del camping está la playa Arenillas en primer lugar y de después veremos la playa La Piscina. En ambas se puede nadar porque están rodeadas por rocas que limitan un poco el oleaje. Para llegar simplemente tienes que seguir el camino destapado y también hay algunos carteles que mencionan las playas. Ah bueno, también quería contarles que estas no son las únicas playas del Tairona, hay muchísimas playas. Una seguidora del Instagram me recomendó una que era caminando unas 4 horas desde Cabo San Juan, que muy bonita sola y se puede acampar también, pero no se puede uno bañar. A mí personalmente a mí me encanta ir a la playa, es a nadar, a bañarme. Obvio a relajarme en la arena pero también a nadar, siempre me meto. Entonces me parece que andar caminando 4 horas para que uno no se pueda bañar pues la verdad prefiero estar en un sitio donde uno se pueda bañar. Lo mismo también un poquito más allá de Cabo San Juan está la playa nudista para los que estén interesados, pero tampoco se pueden bañar, es solo para la playa para broncearse. Así que el que quiera hay otras playas. Para eso yo me centro es en nadar, que lo que me gusta. Es la misma vía hacia Cabo San Juan. Bienvenidos a la playa Arenillas y está sola, está sola para nosotras. ¡Deliciosa! En el próximo vídeo que ustedes verán aquí en el canal les voy a mostrar otra playa. Se llega por otro lado con una lancha, obviamente les contaré en el siguiente vídeo. Así que suscríbete, suscríbete, activa sus notificaciones. A 5 minutos caminando desde la playa Arenillas encontrarás la playa La Piscina que tiene un poquito más de instalaciones, de comida. Puedes encontrar un restaurante y también un puestecito donde venden sándwiches. El perro escogió el mejor lugar de la playa. ¡Hola perrito! También está súper bonita y muy tranqui para nadar. Volvimos a los panes Tairona. No es un almuerzo como tal, pero así no nos tenemos que salir de la playa. Es decir, es una buena opción para que no nos quiten este super spot que conseguimos en toda la sombra. Entonces no nos queremos mover mucho de acá. Resulta que ya estamos saliendo del camping Don Pedro y adivinen qué. Hay un camino corto que supuestamente dura sólo 40 minutos para el sitio donde tenemos que tomar el bus para abajo. Resulta que a la avenida nosotros agarramos el camino largo y nos echamos dos horas y pico porque veníamos súper cargadas. Ya les vamos a mostrar. Así que atentos al camino de salida. Pues resulta que el atajo es la vía de los caballos y por eso el camino es bastante reducido. Así puedes tomarlo. Vas a coger derecho. Donde dice camping Don Pedro a mano izquierda no vas a doblar sino a la derecha. Y de ahí vas a coger un camino de 40. Hacer así, 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 así. No tiene pérdida. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Y resulta que nosotros ya habíamos visto ese camino. Lo que pasa es que dice hay un letrero claramente especificado que está prohibido para evitar accidentes. Claramente ya vimos mucho, mucho tráfico de caballos. Pero en general el camino de caballos realmente hace muchísimo más corta la llegada. Ahora solamente nos falta bajar un poquitito más a los buses y listo salimos del Tairona. Ya saben en el siguiente video les voy a mostrar otra playa del parque Tairona por otra entrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!